Ahorita, yo estoy desprovisto de atuendo. ¿Cómo viene el armado político? A ver, vos tenés alguna data de última hora. Hay una data importante. Omar Perotti ya habría elegido su compañera de fórmula. Digo compañera porque se trata de la ex jueza Alejandra Rodenas. Ah, yo entré y me va a decir Marielín Sacnú. Ah, porque... Ah, le quedó esa, mire usted. No, pero no, lo leí, lo leí. Claro, leí yo, bueno, está bien, está muy bien. Hay que leer, hay que leer la información. No, ya sé que no fue, hubo un intento de construir una unidad. Usted dio una información periodística. Yo dio una información que estaba ocurriendo. Hubo una operación de un actor político que pretendía eso y se derritió. No, no, no sé si fue una operación. Política. Fueron conversaciones entre Agustín Rossi y Omar Perotti para... ¿Qué hacían los reglas de la Edad Media? Voy a conquistar Francia. Y quedaba a mitad de camino, no llegaba a Francia, pero alguien intentó conquistar Francia. La política es acción permanente, ¿o no? Así es. Bueno, Perotti y Rodenas. Perotti y Rodenas sería la fórmula. Sí, sí, no sé qué... ¿Y María Eugenia? Sí, ya está totalmente cerrado o puede haber algún cambio en un momento, no creo, porque estaban las conversaciones bastante ya adelantadas. María Eugenia Bielsa, hay que ver con María Eugenia Bielsa. ¿Qué hay? Seguimos con la incógnita. ¿Jugará María Eugenia Bielsa? Si juega, ¿con quién jugará? Vos sabés que para presentarte de candidato tenés ciertos requisitos que lo obliga la misma legislación electoral. Por ejemplo, senadores. Si se quiere jugar, tendrá que contar con sus candidatos a senadores. Te doy un adelanto. Clery, o empresaria de la zona norte de la provincia de Santa Fe o dirigente social, la vicegobernadora. A ver, en fe. La candidata a unidad... Ah, una mujer. Exacto, obvio. Hoy no podés tener dos hombres. Disculpen, hicimos una charla de barrio para aclarar, porque después vamos a sacar el tema de Rosso de Pro. Bueno, Karen, con vos estábamos hablando y me gustaría que los invitaras... ¿Vos ves que el peronismo se está huyendo o ves que hay una... No, lo veo bastante dividido. La semana pasada hablamos con Felipe Solá, que también nos comentaba que hay una unión ahí queriendo armarse, pero todavía no hay nada definido y las elecciones son el año que viene. Yo les quería preguntar, porque además de su cargo en la función pública, son periodistas, trabajaron de periodistas, además son licenciados en ciencias políticas, pensaban en el rol de los medios de comunicación en la llegada de Macri al gobierno. ¿Cómo ven esa relación el año que viene, con respecto al gobierno nacional y los medios de comunicación hoy en día? Yo personalmente veo que llamativamente en este último periodo, por una cuestión que creo que no pueden pasar por alto aquellos medios que hasta ahora vienen sosteniendo al gobierno, porque lo vienen sosteniendo, de alguna manera comenzaron a hacer ciertas críticas. Obviamente que no pueden porque pierden credibilidad ante la audiencia. De esto de seguir así, por una cuestión lógica, esos mismos medios que lo vienen sosteniendo, veremos a quién apoya. Porque también se hablaba y se mencionaba que, por lo menos en el canal o el grupo en el que yo trabajé, estaba un poco preocupado y estaban promocionando a María Eugenia Vidal como una de las candidatas, como para decir, no salimos de este gobierno, pero no podemos sostener lo que Macri está haciendo. Y vemos que hay medios que son muy combativos, como antes también lo estaban, quienes estaban en contra del kirchnerismo, pero en sí, fundamentalmente, aquellos medios que sí fortalecieron a este gobierno, lo sostuvieron, justificaron todos los errores cometidos económicamente, hoy por lo menos algunos periodistas están abriendo el paraguas y no sosteniendo el camino que decía Macri, este es el camino a seguir y que nosotros decimos, este es un camino a la desilusión, un camino a la falta de oportunidades, un camino de desigualdad y un camino que para mí, esto lo hago personal, es hacia el abismo. O sea, yo no veo la luz al final del camino, veo un precipicio. ¿La ven a mirar como una candidata en 2019? Puede ser, pero se estaría contradiciendo a lo que ella dijo, yo voy a seguir siendo gobernadora porque tengo que hacer mucho para la provincia, en realidad vamos a ver si resiste al archivo. ¿Y el Frente Renovador qué propuesta tiene hacia el 2019? Tenemos agenda alternativa que la va a explicar acá mi compañero. A ver, creo, y poniendo ahí en el marco y siguiendo lo que decía Mirta recién, los grandes medios han perdido oportunidad, vigencia y peso, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Yo estuve en Harvard en un seminario de 27 días, es la misma discusión que es de acá, llegó a presidente Donald Trump llevándose puesto a la CNN y a todos los medios convencionales, pasó algo parecido en Brasil con Fola de San Pablo y López Obrador, López Obrador mismo no era alguien elegido, querido principalmente en México, o sea, digo hoy, el voto, la concientización, las operaciones, las memes o las plataformas, la gente está en otro lado, no necesariamente está ahí, primera cuestión. Bueno, con respecto a qué hacer, y bien lo decía Mirta, nosotros estamos con esta agenda argentina, que es hacer al revés, o sea, en vez de utilizar los medios unidireccionales, o sea, ir nosotros a decir algo, ir a escuchar, sobre temas concretos, específicos, estuvimos en Paraná con Sergio Massa, estuvieron allí planteándose el tema de la inseguridad, de la drogadicción, que es un tema que es muy importante también para la ciudad de Rosario, vamos a abordar temas como de género y cómo mejoramos la inserción de la mujer en la vida política y en general, o sea, romper ese techo de cristal, vamos a hacerlo con el tema económico y también lo vamos a hacer con el tema de la ciencia y la tecnología, o sea, la idea es abordarlo desde otro lugar, no desde el lugar de la política tradicional o de la rosca, para decirlo de alguna manera. Perdón, pero la rosca, si no haces la rosca, la política deja de ser política y se transforma. No, yo estoy... Acá no vamos, pero... Acá no vamos, pero... Acá no vamos, pero... Acá no vamos, pero... Bolsonaro era un solo diputado, metió 50. No, pero la cocina, vos sabés que existe la cocina en la política, si no... No, si existe la cocina... No, está bien. Yo le digo, vos tenés que presentar una alternativa. Pero le tenés que dar... Sí, le tenés que dar... No, no, eso está bien. Sin construcción, sin armado. Bueno, ahí está, eso es una construcción política. Exacto. Yo dije rosca, no construcción. La rosca a veces es el político puesto... A negociar con tu rival. Sí, pero eso... Bueno, no lo fuiste en la otra forma. Yo lo que tengo en la rosca es... 5 dirigentes, 3 punteros, veo cuál es el concejal de tal lado. La experiencia nuestra, política. Yo te hago una pregunta. Nosotros sacamos 26 puntos, 25 con 75, con Sergio Massa, en toda la provincia de Santa Fe. Excelente elección. Bueno, ¿cuánto sacó Agustín Rossi? Igual. ¿Cuántos éramos nosotros? ¿Qué estructura teníamos? Nada. Éramos 15 tipos colgados con Sergio Massa peleando en la provincia de Santa Fe. ¿Cuánto había sacado el Cachimartín? Cuatro. Mañana, ¿cuántos nos puede sacar? ¿Podemos sacar cuatro de nuevo o tres? Massa bajó de 22% nacional a 12%. O sea, yo creo que muchas veces los políticos, y a lo mejor porque venimos del lado del periodismo, se enamoran de las estructuras y de las mesas de rompimiento que tienen permanentemente. Mezclamos dos términos, rosca y diálogo. Una cosa es el diálogo, porque si no lo transforma es salvaje, si no lo transforma es el enemigo. Ahí sí te lo acepto. Y eso sí es su construcción política. Bien. La rosca la tengo para ver cómo, o sea, la avivada, a ver de qué te puedo sacar. La lista se arma. Sí, claro. Pero con diálogo, que es lo que estamos tratando de llevar. Todos tenemos nuestro ego. Sí, no, el ser humano, las discusiones están ligadas al ego también. Es que el momento también de crisis y de realidad, y de descontento que tiene con la clase dirigente de la sociedad argentina, no la subestimemos, están podridos los políticos. Y nos toca la cuota aparte que estamos hablando. Es pegarle, es saber que el político es. Están desilusionados, están hartos. Hay que cambiar el paradigma de la política. Después la gente tiene que votar. Y tenés que bajar. Si no vos lo ven, tenés que bajar. Tenemos que poner el freno de mano, bajar los cambios. Viste, digo, en las mesas a veces es muy fácil arreglar todo. Vos vas de uno, vos vas de tres, de cinco. Después el electorado te aparece. El tema es quién los representa y eso es lo que la gente dice. Pero Macri fue eso también, Macri fue un outsider de la política. La única esperanza que yo tengo es que efectivamente haya sido el antecesor de Trump y Bolsonaro y que nosotros ya estemos dando la vuelta de ese proceso para tratar de buscar un equilibrio entre las dos cuestiones. Yo te iba a decir eso, te anticipaste. Yo le quiero preguntar a Alejandro si él se considera un outsider también para la ciudad de Rosario. Porque vos, en definitiva, tu imagen creció como un gran presentador, un periodista de noticias. Entonces, de alguna forma eras un outsider. ¿Mantenés todavía ese espíritu? ¿Cómo pensás que la gente te registra? Lo vamos a ver cuando me presente de nuevo. No, bueno, pero por ahí seguramente sabés que... Yo intento mantener la cabeza lo más centrada posible en lo cotidiano y en lo diario. Entiendo lo que vos mencionabas, lo que la rosca, lo que hablan... Pero entiendo que hay una frecuencia en la cual nosotros no penetramos. Y nos ayudan, ¿sabés qué? Como hace Mirta cuando vas con los jubilados, cuando yo voy a un barrio, vas a las flores, o te metes en una villa de Rosario. Eso te baja todo. Te pone y te centra en para qué diablos estás haciendo política. Si haces política por el poder, el poder te enferma. Inexorablemente. Si haces política para cambiar algo, el poder te sirve. Nosotros esto es como el 220. Si vos estás agarrado de un lado y el otro y te pasa, vos no te morís. Ahora, si te lo comes todo vos a los 220, te morís electrocutado. Y desgraciadamente la clase dirigente y también los empresarios, porque esto también le cabe a los empresarios, no supimos en la democracia argentina darles respuesta concreta y mejorar la calidad de vida de la gente. No me quiero, ni es el kirchnerismo, ni es Macri, es un sistema en el cual vamos a tener que empezar a discutir la renta. La renta, cómo producimos y cómo generamos riqueza. La renta, cuando decís renta, es distribución. Sí, obviamente eso es la renta. A ver, vaca muerta. Vaca muerta que todos hablan. Está siendo carísima. Me levanto todos los días. 3 dólares con 50 es lo que se paga el millón de BTU en Estados Unidos, 7 dólares es lo que nosotros le estamos pagando a las mismas empresas que en Estados Unidos cobran en boca de pozo, 3 con 50, acá le estamos pagando 7 millones. Y en el mientras tanto, no sé si está bien o está mal, yo no tengo prejuicio en decir, vamos a financiar la extracción, a lo mejor de ese gaso, de ese petróleo no convencional. Ahora, no puede ser a costa de que considere que la tarifa social eléctrica del gas es un pecado y no es un pecado darle a Techín. Entonces, o a Pérez Compán o a alguna de las empresas más grandes del mundo. Entonces, creo que esa es la discusión que también se va a llegar, se tiene que ver en la República Argentina. Y muchas veces, outsider o no outsider, terminamos hablando de lo que le gusta a la política. ¿Qué piensan? En eso sí me siento obsade. ¿Cuál piensan que es el principal flagelo hoy en día inminente para los argentinos, para combatirlo en el caso de que el año que viene gana en la elección? En primera instancia, y está demostrado en las encuestas, en las estadísticas, la inseguridad. Hoy estamos viviendo, yo creo que en todo el país, el flagelo de la inseguridad. Donde la gente, muchos dicen, quiero irme a este país porque realmente tengo miedo por mis hijos. Lo hemos visto hace muy poquitos días, lo que pasó en Villa Ballester. Y me llamó poderosamente la atención la diputada Píparo, que ella vivió ese sistema de inseguridad y ahora está tratando de justificar lo injustificable. Porque la inseguridad pasó en primer plano y la economía obviamente en segundo plano, pero porque la gente tiene miedo a salir. Pero son dos temas fundamentales y creo que el Frente Renovador, de la mano de Sergio Massa, de la mano de Alejandro Grandinete, de la mano del Vasco de Mendiguren, de Marcos Lavaña, de Aldo Pignanelli, me cansaría de nombrar. Y no lo digo yo, periodísticamente cuando uno habla con colegas, amigos y cuando va a los medios y está detrás de las cámaras, te dicen la verdad que ustedes tienen el mejor equipo. Y somos un equipo, porque si bien Sergio Massa es la cabeza... La última vez que dijeron... Somos un conjunto, una coordinación... No por el PRO que dice que tienen los equipos. No, no, el mejor equipo técnico. O el mejor... Adopamiento. Bueno, adopamiento. No pasa que eran los mejores, pero jugaban para el otro equipo. Eso es cierto. Pero ellos tenían el mejor equipo de los 50 años. Nosotros no decimos eso. Nosotros tenemos un equipo técnico acorde a las circunstancias. Tenía que meter acá. Está bien, está bien. Ale, esta directa, porque ya creo que se lo termina el bloque. Vas a ser candidato a intendente, y si vas a ser candidato a intendente, o por ahí estás pensando en otro lugar, en otro puesto, en la provincia de Santa Fe, ¿con quién vas a ir? Por ahora estoy trabajando en el proyecto nacional, y si querés, si me hacés la pregunta ya cerquita de fin de diciembre, a lo mejor lo podemos responder. Pero por ahora falta. Te mando un WhatsApp. Dale. Me dijeron que te conocen... Pero me encantaría ser, digo, en algún momento, pero no sé si es el momento ahora o no. Popularmente como Dorian Gray. ¿Por qué? O sea, lo sano. ¿Cómo hacés? Es mágico, mi estimado. Para cambiar la palabra. Me retrasé a Dorian Gray. ¿Dónde entra la...? Está bien. Te veo bien, viste. Me gustó la metáfora de las dos puntas de la electricidad. ¿De la electricidad te quedó con el 220? Claro, vos nunca lo agarrás de frente. Así que, sin culpa, les han llegado este regalo, esos productos bien rosarinos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ale, chicos, muchas gracias por todo. Gracias, Mirta, por venir. Gracias a ustedes. Gracias por el tiempo que nos han dedicado. Cuando estés por acá, pasan, saben que tienen que tocar timbre, y nosotros lo recibimos. Muchas gracias. Un placer. Lo hemos disfrutado. Bien. Y vamos a entrar todavía. Acá Mirta la vamos a incorporar. No, de Nueva Chicago. De Nueva Chicago. O sea, nosotros somos amigos ahí. No, no, no. Somos amigos de Chacarita. 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 Ah, no, no. No, no. Está la bronca. Bueno, se terminó el programa. Chau. Será hasta la semana próxima. Chacarita. 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 ¡Gracias!